Y a veces cuando la noche se nos esconde entre retazos de vida, vale la pena mirar la luna, mirarle hasta los granos de arena, que vaya una a saber si es arena o polvo de algo, o pedazos de piedras filosas, mirarle los costados, aunque sea redondo, o mejor dicho, una pelota blanca llena de agujeros de queso y formas mágicas. O mirar los pies que se disfrazan en las sombras de las calles, o mirar las manos que se asoman peligrosas, o mirarnos dentro aunque nos cause un miedo visceral e incomprensible, o taparnos los ojos, acomodar la cabeza en un pecho amable y seguir durmiendo un ratito más.